La cantidad de cafeína de las semillas de guaraná es cuatro veces mayor que la presente en el café. El café ya no es la única sustancia que contiene más cafeína como muchos pueden pensar. Aunque es conocido por su alto contenido en cafeína y millones de personas lo toman para despertarse cada mañana, existe otra planta cuyos granos proporcionan un estímulo más potente. Se trata del guaraná, una pequeña valla de color marrón rojizo originaria de la cuenca del Amazonas. Este fruto contiene de cuatro a seis veces la cantidad de cafeína del café, lo que lo convierte en el verdadero rey de la cafeína, pues cada valla tiene hasta un 4,5% de cafeína. Además, su ingesta proporciona teofilina y teobromina. También posee propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas que protegen el ADN. ¡Gracias! ¡Gracias!